Hola Youtube Frikis, bienvenidos a este N Cosas número 632, fotogramas, especial vacaciones, final. Bien chicos, la palabra mega secreta de los últimos fotogramas, de los últimos 8 fotogramas, era descanso. Esta palabra se formaba uniendo todas las iniciales de las palabras de esos 8 N Cosas. Nada, si tú encontraste las 8 palabras y por lo tanto las 8 iniciales, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete, por último yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.